Música Vamos a cantar una canción de las periodistas de Joaquín y Javi que seguramente esta canción se llama Medias Légalas y hace un poco de referencia a las canciones y vamos a empezar a agradecerle a mi amigo Isidro que Martín a la de Macarrón a un principio y en principio dedícatele a él Música El día de Suaeta doleaba con el bolso a los las vías llevaba medias de estaba con tres de cercanías me dijo tienes nuevo el tranquillo y que me lo muestro qué legal salí ayer del talén llegó ahí sin invitar me echó un cabello la lluvia ya andaba con paraguas y ya no a dónde vamos a dónde tú me llevas con esto así que fuimos a esa mi casa que es el muro y al vertigo con un cochón los vas mi sopa por la luna te tengo a ti recalentí una sopa con vino tinto pan y sal a la chicha a la segunda coma que hacemos con la ropa y con dos y yo que nunca tuve más religión fue un puerto de pez del cuello de una nube de una nube aquella madrugada me corré ay cómo corré estaba solo cuando al día siguiente el sol me desveló me desperté al abrazar el buco de sol se sentía en mi colchón lo malo no es suyera con mi cartera y mi hizo un escorpión es que se fuera ameno no es suyera reedro robándome además el gullor Sin nada, un paso de tiempo, la encuadreza, y le quieres ver conmigo. Llevaba medias reglas, un fantástico, un mini patatón. Llevaba medias reglas, la conocí en la estación. En el ambiente los besos perdí, toriendo entre expresos del guío. Llevaba medias reglas, la conocí en la estación. Y en el ambiente los besos perdí, toriendo entre expresos��. Llevaba medias reglas, la conocí en la estación. En el ambiente los besos perdí y toriendo entre expresosademiles. En la subida, un fingido, vángulo y dirigido a todos, silencio, la conocí en la estación. y la desvaeta en casa de San Juan a ver si fuera hasta el bosque se va y se va a la media negra la conocí en la estación la conocí en la estación y se va a la media negra la conocí en la estación y si la vecina desvaeta dime que el espíritu es la conocí en la estación y si la vecina desvaeta camisa y en lugar de sonrisa una especie de hueca. Cómo no imaginarte, cómo no recordarte, hace apenas dos años, cuando eras una princesa de la boca de fresca, cuando tenías aún esa forma de arte, me daño. Ahora es demasiado tarde, te salgo. Cómo no imaginarte otro perro más, que te la hace princesa. Cuadito sea el bonón, que levanto el pecho y a un silencio. El que ya solo sabes, puede decirme, vale, déjame verte. Ya no tengo miedo, reina, pero no puedo seguirte en tu vida. Cuántas veces hubiera dado la vida entera, porque tú me pidieras llevar el equipaje. No ves, no ves, no ves, no ves, no ves, que ahora es demasiado tarde de princesa. Tres, tú me sembraste en todas las islas del amor, los del de tu gracia. Como no ibas a ver, envuelta en una muerte, con un asalto a farmacia Con calen condenarte, si somos feliz y parte, todos de tus amanzas Tú sigues con tus comidas reina, pero no pidas que me pase a la niña pagándote fiesta No ves, no ves, no ves, no ves rey, que ahora es demasiado Tante princesa, búscate otro perro, vete la de princesa No ves, no ves, no ves rey, que ahora es demasiado Tante princesa, búscate otro perro, vete la de princesa Tante princesa, búscate otro perro, vete la de princesa Tante princesa, búscate otro perro, vete la de princesa